Samuel Cerna, Mateo y Juan Pablo Arrubla hicieron parte de la delegación de Urrao en la disciplina de tenis de mesa, en el Festival de Festivales, certamen que cada año tiene mayor participación internacional. En el Festival de Festivales de Urrao estuve en la representación de tres niños, uno estudia en el Colegio Valentina Figuera de Pavón donde soy docente, y los otros dos son estudiantes de la Escuela Normal Superior. Hicieron una excelente representación del municipio, enfrentándose incluso con niños de otro país, de Panamá, con niños de selección Colombia. Estos pequeños a tan corta edad y siendo su primer campeonato, tuvieron una destacada participación, enfrentándose a los mejores exponentes de este deporte, viviendo así una experiencia única. Fue muy chévere, quedé tercero en individuales contra Panamá y contra Río Negro, y lo sentí muy bacano porque así tuve la oportunidad de aprender más. La experiencia que nosotros vivimos fue mucha, jugamos muy bien. Yo sé que allá hay niños con más experiencia, entonces nosotros aprendimos a jugar más, cada vez avanzamos más, y ya en el último, pues ya perdimos, pero vamos con toda para que un día seamos campeones de la PONI. Es muy bueno, aprendí mucho y le doy muchas gracias a mi tío porque nos dio la oportunidad de ir a la PONI. El balance es totalmente positivo, ya que esta disciplina sigue creciendo en nuestro municipio, obteniendo muy buenos resultados en todas las competencias en las que participan. El balance que se recoge es muy positivo en cuanto a la experiencia que los niños obtuvieron, en cuanto a las ganas que muestran para continuar entrenando en el presente año, para el año entrante volvernos a presentar a la PONI y cada vez obtener mejores resultados. Esperamos que estos chicos sigan entrenando fuertemente, para que en las próximas competencias obtengan mejores resultados que los conseguidos, ya que lo que se viene será mucho mejor.